Empezamos un poquito de concierto de música para usted Empezamos un poquito de sentimiento con la música Donde con este tema le voy a mandar un saludo A nuestro buen amigo Pepe Y a la gente del Memín del Club Venezuela Reina de Reinas Háganle bonito mamita hermosa Porque le va a encantar todo este ser musical Que se lo vamos a dedicar con sentimiento y cariño A usted que le ha gustado por los siglos de los siglos en México Paquito de la Colonia Panamericana Reciba cordialmente un saludo con cariño y afecto Y vamos a empezar con este tema Donde con este tema dice Un poquito panzendero de barrio Escúchelo Métale todo el sentimiento Y el sabor que a usted le gusta El sonido sonorámico te lo dice ¡Dale bonito Raúl López! ¡Dale bonito! ¡Dale bonito, bonito, bonito! ¡Sabor! Este es un ritmo que está caliente Que si lo escuchas se te aceleran los pies Con colo 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 solero de barrio es Traigo la clave pa' que lo bailes muy bien Si tú lo bailas yo cantaré mi bebé Un nuevo ritmo que yo inventé Con colo 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 y con colo colo Organización infiel de las chaviritas Las super ranitas Para Roy, Toñito de la Ramos, Villazo de la Bicó Los Pupi de Ojo Yocan Los Pupi de Ojo Yocan Toñitos a chicas con chiles Como dice Colo, colo, colo El nuevo ritmo que yo inventé tuve Colo, colo, colo Para que baile tu colo Cuciflo Colo, 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 colo Colo, colo, colo Colo, colo, colo Colo, colo, colo Con el sonero de barrio yo bailaré Colo, colo, colo Oye, chiquito, se muevan los pies Colo, colo, colo Colo, colo, colo Sonero de barrio Colo, colo, colo Con el pique